hola hola viajeros tercer día en tarma nuestro último día el día de hoy vamos a mostrarles una opción muy interesante vamos a agarrar un tour para poder ir a la selva central es el tour del valle del perené así que vamos a ver si es conveniente tomarse un tour de acá de tarma porque está cercano o hacer lo propio propia cuenta pero antes vamos a recorrer un poco de la plaza de armas y vamos a observar lo que es la catedral de santa ana y los viajeros la primera parada mishkimikuy a lo largo del trayecto entre tarma y la selva central se hacen algunas paradas para visitar distintos atractivos los viajeros acabamos de llegar a la merced y vamos a ver Vamos a empezar con la degustación de algunos helados. ¿Se kamu kamu? Gracias. Gracias. Después de un gran almuerzo con platos típicos de la selva, nos dirigimos entre la exuberante vegetación a dos de las cataratas más importantes de la selva central. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!